Por la raya tocando hacia el medio para el número 14 que va contra mano, termina enganchando Cáceres, no tiene pase, Cáceres toca por la línea notable, conexión con Sousa, mucho mejor todavía para que aparezca Agustín Varane cambiando el balón para que domine Emiliano Sousa, va Franco hacia el arco, descargan hacia la izquierda, atención que mete en el centro, Valaria se cierra, lo va a pelear Matías Rodríguez dudó tanto que le queda Cerro otra vez por parte de Cáceres, va contra el banderín del corno, se apoya el número 14, caminó para el gato, la va teniendo José Luis Tancredi notable, pase filtrado, domina Cerro dentro del área, van enganchando para el gato, si le pega puede estar el primero, levantó el centro, Valón que queda en la media luna, y termina rechazando Miramar que sale rápidamente de contra, encendiendo motores por parte del número 25, acelera Agustín Araniz, pasa de 0-100 como si fuera a Fórmula 1 y en cara, se viene Araniz, Araniz con el paso al medio, le puede prender al arco Miramar, la cambiaron para Araniz, para esta, el primero dispara al arco para el ser y te lo, GOOOOOOOL, 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 de Miramar, Million Laurie, apareció el Cerrito acelerando, por el sector derecho imparable, Agustín Araniz, que aceleró, 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 nadie lo pudo contener, y Miramar, en el callejón del gol cruzando el muro llegando, realmente espían al Palermo para celebrar goles goles que marcan un crecimiento por parte del equipo del Tato García Miramar Mision en los 7 está ganando el 1 a 0, Cerro Sebrita, que pasa por Cliccaja en este momento para marcar el primero, Miramar 1, Cerro 0 aquí en el Palermo Impresionante, un contragolpe con una explosión en velocidad de Agustín Alaniz que rompe la última línea sobre el sector derecho, termina descargando para el número 10 para Maximiliano Lombardi y Lombardi como con un guante le devuelve la pelota al número 25, que una vez que ingresa al área saca un latigazo de pierna derecha vence las manos de Darío Deniz y de arranque Miramar Misiones lo empieza a ganar sobre el cerro 1 a 0 Sport, 8-90 más mucho más Copra el colombiano, se viene Jepez y se la da, Darío Deniz, está el segundo Darío Deniz, le capó ¡Gol! 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 De Miramar Misiones otra vez a la nariz con un tándar espectacular con el colombiano Jepez a todo pulmón, a toda velocidad dejando parado como si fueran coros a la defensa de Cerro y contribuyendo con Darío Deniz que estuvo flojo en su actuación para que Miramar Misiones saque la ventaja en el palermo cruzaron los monitos saltando el muro con goles gana Miramar Misiones 2 a 0 en 14 minutos el equipo del Tato García arranca contundente en este juego impresionante otra vez Agustín Araniz viendo que tiene espacio que tiene terreno y que puede aprovechar su juego en velocidad eso es lo que termina haciendo el número 25 que descarga para Jepez y Jepez de primera le termina dando la cortesía que una vez se mete a Darío a la Niz remata por ahí no de la mejor manera y se le termina escapando a Deniz eso es verdad pero que Cerro está totalmente desbalanceado en la última línea y lo está pagando caro también a la Niz aprovecha los errores defensivos del equipo villero y pone a Miramar Misiones dos tantos contra cero arriba Sport 8-90 más mucho más al área lo mataron el cocodrillo de la coste va peleando la pelota a Pablo Pablo juega hacia el medio con la que termina matando de pecho a Sebastián Cáceres Cáceres retrocede el hincha de Cerro y se mete en el área ahí mete en el pase para el fusilero el cabezazo golazo goooool 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 de Cerro el fusilero González un misil dirigido a la cabeza del goleador que simplemente tuvo que decidir donde colocarla lo hizo contra el palo frente a si esta enorme de la defensa de Miramar Misiones y el fusilero a los 19 minutos fusila con un cocaso ahí dice que Cerro se pone otra vez en partido partidazo y pico aquí en el parermo fusilero al gol está perdiendo Cerro ahora 2 a 1 que buen movimiento de Nicolás González que lee hacia donde va a caer la pelota que Matías Avero mete que es espectacular de atrás de la mitad de la cancha cruzando toda la última línea de Miramar Misiones un balinazo pero dirigido a la cabeza del fusilero Nicolás González que conectó de buena manera que venció las manos de Camilo Rodríguez y ahora logra descontar el equipo villero que lo pierde 2 a 1 Sport 890 más mucho más la próxima semana vamos por la de Cerro le parece querido amigo me encanta acá la va teniendo Miramar Misiones para que se venga Matías Rodríguez va a meter el centro el número 6 balón que va a ser el punto penal el cabezazo gol 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 de Miramar Misiones en lo más alto apareció Elvio Pérez para empujar un cabezazo frontal contra un frágil arquero Darío Dere que puso las manos y se le escapó nuevamente el valor y Miramar Misiones otra vez acá ventaja y Miramar Misiones otra vez marca un nuevo gol en el partido a los 26 minutos Elvio Pérez el monito saltando en lo alto el monito ganando y sorprendiendo quiere pelear el ascenso nada de quedarse en la B quiere ser sorpresa en este campeonato de la B tan parejo Miramar Misiones 3-0-1 Elvio Pérez el gol bueno ahora tengo que pararme y aplaudir a Matías Rodríguez que mete una pelota dentro del área que cae por detrás de la línea de la saga del equipo de Cerro y es Elvio Pérez el que viene con mucha vemencia mucha agresividad para conectar de cabeza mandar la pelota al fondo de la red y otra vez poner a Miramar Misiones tres tantos contra uno ahora sobre Cerro Sport 8-90 más mucho más un vaso arriba de Nicolás Pandiana intenta llevarse la liber que no responde Miramar Misiones la consigue Cerro se viene por parte de Hamilton Pereira Pereira jugando nuevamente para acá se le roba Miramar Misiones atención que se viene el equipo cerrita la están pidiendo por el sector derecho por Alaniz se viene Miramar Misiones acelera Matías Rodríguez notable carrera va Matías Rodríguez se remate al arco Darío Deniz en dos tiempos se le escapó el cocodrío Lacoste el vio Pérez la pelota queda bollando dentro de Alaniz la consigue nuevamente Matías Rodríguez que le prende al arco buscando Alaniz ahí la consigue Alaniz pero qué hizo Darío Deniz se le volvió a escapar de manera increíble la maneja Alaniz notable caño se mete dentro Alaniz un golazo Alaniz el disparo se desvía el rebote ¡GOL! 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 De Miramar Misiones el colombiano Chepes apareció solo por el segundo palo pero qué hizo Cerro no vino a venir a trabajar esta defensa del equipo villero no se hizo presente aquí en el Palermo todos regalos del cocodrilo de Darío le dicen a los hombres de Miramar Misiones mandenla a guardar y eso no es problema por parte del equipo Severita porque aparece el colombiano Chepes para empujarla momento que Miramar a los 26 minutos golea 4 a 1 es verdad Miramar juega bien de contra se los goles pero Cerro se lo regala a Mandeja gana Miramar Misiones 4 a 1 desconcentrado y desconectado el equipo de Cerro en la última línea el error de Darío Deniz que no logra quedarse con la pelota el cocodrilo de la coste prácticamente se la saca de las manos eso le permite generar la jugada a Miramar Misiones que por derecha otra vez a la ni le ganan un mano a mano a Matías Avero logra desbordar le pega el arco y en el rebote el que aparece en el segundo palo con el arco totalmente libre es el colombiano Chepes subo que empujar la pelota mandarla al fondo de la red cae el cuarto de Miramar Misiones que golea al equipo de Cerro Sport 890 más mucho más el segundo palo que se promueve que se promueve el segundo palo el segundo palo que se promueve el segundo palo que se promueve el segundo palo que se promueve el segundo palo el segundo palo